Nuestros dirigentes maiceros para poder trasladarse a Lima es el día de hoy. Ante la medida de lucha que emprendieron los productores de maíz amarillo duro con la toma de carreteras, esta mañana el gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reategui, anunció que el Ministerio de Economía y Agricultura aceptaron reunirse mañana en la tarde con los productores. Víctor Noriega Reategui, gobernador regional de San Martín, señaló que en el último gore ejecutivo acordaron con ambos ministerios realizar una mesa de diálogo para el jueves. Gracias a la intervención del ministro de Educación, quien llegó hoy a Tarapoto, se concretó la mesa de trabajo con los agricultores para mañana. Mire, nosotros ya tenemos, de acuerdo al último gore que hemos participado, ya se tenía una reunión prevista para el día jueves por la tarde en la ciudad de Lima, pero, dado las condiciones, las dificultades que tenían nuestros dirigentes maiceros para poder trasladarse a Lima, es el día de hoy, con la mediación del ministro de Educación, se ha conseguido que venga el día de mañana a Tarapoto una comisión para llevarse a cabo la mesa de trabajo con los dirigentes maiceros, acá en el proyecto Valleja Central, en el auditorio, con la finalidad de buscar una salida que realmente beneficie a nuestros agricultores maiceros. Es una gran oportunidad que se presenta para buscar una solución. El gobernador regional de San Martín espera que los productores y agricultores asistan a la invitación para esta reunión. En ese sentido, se les invita a nuestros dirigentes maiceros, a nuestros agricultores maiceros, que flexibilicen las medidas que están tomando hasta que se lleve a cabo mañana la reunión y de esa reunión nosotros tenemos la confianza de que van a tener propuestas importantes con la finalidad de solucionar el problema que tienen. Yo creo que en esto tiene que haber una participación, tiene que haber una predisposición de ambas partes con la finalidad de buscar juntos la salida que convenga a nuestros agricultores maiceros. Por eso yo les repito la invitación y el compromiso que el día de hoy, en la mañana, a través del ministro de Educación y directamente nos ha comunicado también el ministro de Agricultura, que es el señor José Aristia, que actualmente también está encargado de la cartera de Economía, que el día de mañana debe estar con un equipo para buscar la solución de los agricultores maiceros. Así que yo les pido a nuestros dirigentes maiceros que tengamos confianza, que pongamos o al menos flexibilicemos las medidas y el día de mañana estar acá para poder buscar la solución que ellos requieren.